Buen día. Buen día, el vigésimo tercero ayuntamiento de Tijuana, presidido por la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarlane, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les da la más cordial de las bienvenidas a otra de las actividades del decimocuarto simposio de historia de Tijuana. En esta ocasión nos acompaña el maestro Mario Ortiz Villacorta Lacabe. El maestro Mario es el cronista de la ciudad de Tijuana desde mayo de 2003. Actualmente es coordinador del Consejo de la Crónica de la Ciudad y presidente de la Asociación de Cronistas de las Ciudades de Baja California. Ha sido presidente del Seminario de Cultura Mexicana con responsabilidad Tijuana, de la Sociedad de Historia de Tijuana y, por supuesto, de la Sociedad Mexicana de Ecografía y Estadística en Tijuana. El profesor Ortiz Villacorta es nativo de Monterrey y Nuevo León, pero llegó a Tijuana con sus padres desde 1952. Realizó sus estudios elementales en escuelas públicas de la localidad. Es profesor de enseñanza primaria por el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Es maestro en lengua y literatura por la Normal Superior de México. Licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California. Maestro en pedagogía por la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos y en docencia universitaria por la Universidad Iberoamericana Tijuana. Estudió el doctorado en educación de la Universidad de Tijuana, mejor conocida como el CUT. Ejerce el magisterio desde el 7 de noviembre de 1963 y lo ha hecho o lo hace en prácticamente todos los niveles educativos, desde la primaria hasta los niveles de licenciatura y posgrado. Ha sido director de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, maestro fundador de la Preparatoria Municipal de Tijuana y director fundador de la Preparatoria Instituto Altasol. También ha sido director del Sistema Municipal de Bibliotecas y de Acción Cívica y Cultural en el decimosegundo ayuntamiento, secretario técnico del Comité de Festejos del Centenario de Tijuana, subsecretario de Educación y Bienestar Social en el gobierno del estado entre 1995 y 1998 durante el gobierno del licenciado Héctor Terán. Ha sido coordinador municipal del Comité de Festejos del Centenario de la Revolución Mexicana y del Bicentenario del Inicio de la Independencia en México. Coautor de varios libros de texto de enseñanza preparatoria y varios más de historia de Tijuana. Entre ellos, quizá los más célebres, los editados por los ayuntamientos decimoséptimo y decimonoveno de Tijuana, por supuesto. Los titulados Tijuana Senderos en el Tiempo, Tijuana Identidades y Nostalgias y Tijuana Historia de un Porvenir. Ha recibido las medallas a la excelencia como director de la Preparatoria Federal por parte de la Sociedad de Padres de Familia en 1995. La medalla Rafael Ramírez de Plata por treinta años de servicio. La Ignacio Manuel Altamirano por cuarenta años de servicio por parte de la Secretaría de Educación Pública. También la medalla al mérito cívico por nuestro ayuntamiento en dos mil nueve. Y el título Forjador de Baja California por la Fundación Acevedo en dos mil once. Ha recibido reconocimiento por sus cincuenta años de servicio a la educación. Dos mil trece por el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Tijuana. Ha dictado numerosas conferencias y pláticas sobre historia, cultura y personajes de Tijuana y colabora desde su fundación en el diario Frontera con la columna Tijuana Ayer y Hoy. Hoy el maestro, nuestro cronista, nos presenta un tema de sumo interesante para la historia local. La izquierda juvenil en la Tijuana de los años sesenta. Maestro, profesor, un placer y un honor tenerlo con nosotros en esta edición de decimocuarta edición del Simposio de Historia de Tijuana. Y sin mayor preámbulo, les cedemos la palabra. Adelante, el tiempo es suyo y de nuevo un gusto y un placer tenerlo con nosotros. Adelante. Desde luego, el placer y el honor es mío. Muchas gracias y empezaremos la izquierda juvenil en la Tijuana de los años sesenta. Es un tema que se toca poco, se desconoce bastante, pero hay una gran influencia de aquellos jóvenes de los años sesenta en la vida actual de Tijuana. Obviamente, en la medida en que crecieron, la mayor parte se volvió profesionista, pues participaron o participamos en las actividades de la vida pública. En la década de los sesenta no se tenían muchas alternativas, no había alternativas políticas viables. El PRI dominaba todo y la política nacional era dirigida sombríamente por un hombre, con un solo hombre, que atrás de la presidencia de Adolfo López Mateos, manejaba la política interna. Y posteriormente, como presidente de la República, otros años hasta mil novecientos setenta. Así es que prácticamente, desde mil novecientos cincuenta y ocho hasta mil novecientos setenta, manejó la política nacional el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que era la máxima expresión del autoritarismo mexicano que vivíamos desde tiempos del triunfo de la revolución en los años veinte. El licenciado Díaz Ordaz, pues manejó la economía del país de manera excelente. Tuvo un licenciado, un Ortiz Mena excelente, que fue lo mismo el secretario de López Mateos, el secretario de Hacienda, como de él mismo. Y a través de él manejó maravillosamente la economía nacional en esa etapa que se reconoce como el famoso milagro mexicano. Sin embargo, se olvidó, como dice Krauss, de un pequeño detalle que afectaba a todos los mexicanos. Se olvidó de la libertad de los mexicanos. En esa etapa de los años sesenta, crecemos y llegamos al desarrollo de nuestra vida personal. Nos abrimos al mundo los jóvenes de la generación de los años sesenta, que va a culminar de manera tremenda en el año del sesenta y ocho con la matanza de Tlatelolco. Bueno, esta generación se ve influida por ese tipo de cosas, pero también al mismo tiempo que hay un autoritarismo, un sojuzgamiento de las libertades políticas públicas, hay un gran movimiento en América Latina, está el triunfo de la Revolución Cubana el primero de enero de 1959 y e inmediatamente las guerrillas políticas, las guerrillas de izquierda en países como Guatemala, Perú, Colombia, Venezuela y de vez en cuando en lugares como El Salvador, la Dominicana y el propio México. Podemos decir que en México prácticamente no ha habido paz desde hace muchísimos años en ese sentido. Y llega en los años sesenta y se produce un fenómeno muy interesante en la Ciudad de México. Se realiza en mil novecientos sesenta en la conferencia latinoamericana por la economía económica y la... ...el presidente latinoamericano. Mientras que en Estados Unidos arrecia la guerra fría con la Unión Soviética. Y bueno, nosotros nos encontramos como país inmersos en esta circunstancia. Ustedes dirán, pero ustedes eran jóvenes, ¿cómo podía afectarles todo eso? Pues sí, nos afectaba en la medida en que las comunicaciones empiezan a desarrollarse y entonces nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en otro lado del mundo. Acuérdense que en mil novecientos sesenta y dos prácticamente todo mundo ve el asesinato del presidente Kennedy a través de la televisión. Un fenómeno que no se había producido antes porque los medios de comunicación no propiciaban estos acontecimientos. Entonces el acontecimiento... ...por los caballeros de Colón, el Partido Acción Nacional. Los caballeros de Colón tienen un grupo juvenil que se denomina Escuderos de Colón. Y un líder religioso como el Padre Máximo maneja la ACJM, que es la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, con mucha fuerza y con mucha actividad deportiva, social, juvenil, etc. Y por el otro lado, pues son los grupos mazónicos de liberales que tienen la mayor fuerza en lugares como las organizaciones priistas, la CNOP, los grupos obreros que son manejados por gente liberal, gente muy cercana a la mazonería. La mazonería también tiene sus jóvenes, se denominan AJEP, que quiere decir Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Pero ninguno de los dos grupos reúne y satisface las necesidades de expresión de los jóvenes de la época, sobre todo jóvenes muy inquietos intelectualmente. Así encontramos que pronto, a raíz de la Conferencia Latinoamericana, surge un movimiento muy importante que va a ser el Movimiento de Liberación Nacional. Y al mismo tiempo se está gestando un movimiento muy fuerte en las normales rurales y en las universidades del centro del país. Así se está formando una organización que se denomina Central Nacional de Estudiantes Democráticos, haciendo a un lado las figuras que creaban la Confederación de Jóvenes Mexicanos, así como la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que eran las que tenían el monopolio de los movimientos estudiantiles a nivel nacional. Y en particular, pues algunos grupos de derecha en la Ciudad de México y particularmente grupos de jóvenes con acceso a las armas y a la violencia, conocidos como porros, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México. Bueno, pues aquí en Tijuana, pues la vida era muy sencilla, muy tranquila, muy calmada en general, y los jóvenes que tenían inquietudes intelectuales, pues se inclinaban hacia el terreno liberal y posteriormente hacia la izquierda. Así, la vida política e intelectual de estos jóvenes, entre los que nos encontrábamos nosotros, tenían un interés de tipo cultural, artístico, intelectual, literario, cinéfilo y, desde luego, político. Pero en la política, pues, se organizaron grupos de estudios sociales, estudios filosóficos, este, y, desde luego, con la llegada de Blas Manrique, se funda, por allá, por el cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, el Partido Comunista, que va a tener una vida semiclandestina. También existía ya el Partido Popular Socialista, y otro partido llamado Auténtico de la Revolución Mexicana. Había, pues, una cierta vida política soterrada, escondida, medio no, no muy conocida en la ciudad de Tijuana. Este, se, mil novecientos sesenta y dos, un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria fundan la Juventud Comunista. Y esta, esta organización va a polarizar a los grupos de, de jóvenes que se inquietan y que tienen intereses de tipo político. Este, en, llegan a tener una gran influencia en las sociedades de alumnos. Llega un momento, por ejemplo, en mil novecientos sesenta y cinco, que casi todos los presidentes de las sociedades de alumnos de las escuelas secundarias y preparatorias y normal, incluyendo el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, pertenecen a la J.C. Y hay una enorme efervescencia. Para mí, en lo particular, resulta particularmente interesante el año de mil novecientos sesenta y dos, en que participo en un congreso, junto con un grupo de amigos de la Escuela Secundaria Federal, donde estudiaba el segundo año en secundaria. Vamos al congreso, al tercer congreso estatal de la Federación de Estudiantes de Baja California, la famosa y conocida FED, de la cual hoy no se conoce mucho, pero era muy importante. Esta federación tenía el control de todas las escuelas secundarias y preparatorias de el estado de Baja California y las normales. Todos sus líderes de las normales, prepas y secundarias estaban en la Federación de Estudiantes. Ahí tuve la oportunidad de conocer del dos, del doce, del ocho al doce de mayo de mil novecientos sesenta y dos, alrededor de doscientas personas con las cuales iba a tener relación el resto de mi vida en la ciudad de Baja, en las ciudades de Baja California. Ahí nació incluso para mí la vocación por el magisterio, ya que los estudiantes de normal y los egresados de las normales rurales que ahora se encontraban estudiando la preparatoria o en la Escuela de Economía, desarrollaron su discurso y el discurso presentado por ellos me emocionaba mucho a mí mismo y me encontré con que con ellos coincidía yo en lo fundamental, tanto de los estudiantes egresados de las normales rurales del país como los estudiantes normalistas de la normal fronteriza que entonces era la única que existía. Esta organización va a servir después, va a ser una de las organizaciones bases junto con las escuelas normales y la UNAM de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos que empezaba a formar. Pues en mil novecientos sesenta y dos, estando en el Valle de Mificali, en el Congreso, un grupo de jóvenes campesinos propone que se haga una manifestación para protestar por la salvinidad del río Colorado que fue provocado por los racheros de Arizona, causando un daño terrible, unas pérdidas millonarias para los campesinos de Mexicali. Entonces se organiza una manifestación simultánea en todo el estado para el veinticinco de mayo. En la ciudad de Tijuana, la policía comete ciertos excesos con los estudiantes que participan en la marcha. Por cierto, al comenzar la marcha se le pide a los miembros del Partido Comunista, encabezados entonces por el líder Blas Manrique, que no participen, que sea solo una marcha estudiantil para que nadie tenga causa para decir que el movimiento era inspirado por el Partido Comunista. Se inicia la marcha, pero en la calle Segunda se rompe el orden porque un par de policías de la judicial del estado golpean a la vanguardia para que no continúe hacia la avenida Revolución, sino de la vuelta a la calle Constitución. Bueno, ese es el primero de una serie de golpes y maltratos que se van dando porque destruyeron una manta hasta llegar finalmente a espaldas del consulado de los Estados Unidos donde se tenía proyectada la manifestación. Para no hacerlo muy largo, posteriormente, cuando se cree que ha terminado la manifestación, un grupo de estudiantes decide marchar ya sin orden hacia los periódicos para protestar por las servitalidades y golpes recibidos por los policías. En esa época, los periódicos estaban en la zona central, las noticias en la calle Cuarta, el Heraldo y el Mexicano en la calle Primera y Revolución y el Baja California en la línea. Van para allá y nosotros los que éramos parte de la dirigencia de la Federación de Estudiantes pues cuidando que los jóvenes no cometieran excesos porque ya en esas condiciones las cosas se habían salido de control. Llegamos a los tres periódicos, se informa y una vez que han terminado la marcha continúa hacia la línea. Pero ya en la línea estaban esperando los policías y fenómeno especial yo no sé de dónde salieron tantos jeeps con ametralladoras que se colocaron los jeeps de la de la Guardia de Estados Unidos, cerraron la línea y las policías municipales en lugar de pedir que nos regresáramos o algo arremetieron contra la multitud y golpearon lo mismo a jóvenes que a muchachas de secundaria. Era terrible ver por primera vez la represión policíaca tan brutal que recuerdo muy bien cómo tomaron del cabello algunas jóvenes con el uniforme de la secundaria cuatro o de la secundaria de la ETIC que entonces estaba en la ciudad en el centro de la ciudad en la Martínez. Asimismo algunos de los líderes que más se habían destacado en la oratoria los golpeaban algunos de ellos los golpearon en el piso a patadas rodeados de policías y ahí fue el corredero etcétera y al otro día la prensa se posó de manera hostil dijo me acuerdo la frase del mexicano que decía los jóvenes tijuanenses se enteraron por Rusia que había salinidad en el valle de Mexical esta era la idea echarle siempre la culpa a la gente de que eran los rusos los comunistas los que llegaban a influenciar y así dijeron en los encabezados agitadores profesionales se mezclaron entre la multitud para causar destrozos lo cual era totalmente falso bueno esa fue la primera vez que pudimos ver esto mientras tanto quiero decirles a ustedes que los jóvenes de izquierda los que meditábamos entonces en los grupos de izquierda en la federación de estudiantes en la JTM pues vivíamos una vida tranquila muy hermosa casi todos eran muchachos buenos estudiantes inteligentes muy buenos lectores este y este movimiento se caracterizó por organizar conferencias con cursos de oratoria este cine clubes grupos de danza grupos de de poesía de todo este todo este movimiento y cursos cursos de filosofía este había por lo menos dos o tres núcleos o dos o tres grupos que se dedicaban cada semana a tener conferencias a tener pláticas a estudiar filosofía incluso llegó a hacerse hasta una escuela de cuadros aquí en la ciudad de Tijuana en donde se estudiaba profundamente la historia de México la filosofía y otras cosas importantes así en mil novecientos sesenta y cinco se organiza el primero y único congreso de la juventud comunista en forma semiclandestina porque no no se podía andar abiertamente y aunque algunos de los jóvenes eran personalidades destacadas como como estudiantes en los medios donde vivían y trabajaban este eran maltratados eran eran dipendiados por por la prensa permanentemente de tal manera que incluso cuando alguien caía en manos de la policía era severamente golpeado no voy a decir el nombre de una persona que ya falleció un famoso comunicador social que en su juventud perteneció a la JC y que en alguna ocasión llegaron al local donde estaba la juventud la organización lo encontraron y lo sacaron solo por estar ahí lo golpearon hasta que casi quedó muy dañado por lo pronto por por una semana solo solo por encontrárselo por el gusto cada vez que alguien era detenido era maltratado y golpeado era muy peligroso en esa época caer en manos de de la de los policías particularmente de una organización que se llamaba la la secretaría de de la secretaría de gobernación que era la dirección federal de seguridad con una similar que existía en Baja California bien este pues con empieza a desarrollarse la central nacional de estudiantes democráticos y empiezan a crecer las opciones educativas en Baja California la universidad crece no lo suficiente todavía no tiene locales propios esta es una de las cosas que más molestaba a los estudiantes mientras que en la ciudad de Mexicali crecía los edificios se atendían más a la demanda estudiantil en la ciudad de Tijuana la federación de estudiantes se exigía exigía y nos llegaban noticias lejanas de las represiones que sufrieron que sufrían las represiones que sufrían las las organizaciones estudiantiles en otros lugares del país una de ellas en 1966 en el estado de Sonora con la famosa ola verde en la universidad de Sonora había muchos muchachos bajacalifornianos estudiando en Guadalajara no se diga aunque las cosas serán distintas y en la universidad de Michoacán donde también estudiaron varios jóvenes bajacalifornianos que participando en las que participando en las en las actividades políticas o en las actividades estudiantiles para la defensa de la autonomía fueron apresados a mí me tocó estar en la primera conferencia nacional de la CNR en mayo de 1963 como estudiante de secundaria precisamente porque los policías habían asesinado a a un joven en una de las manifestaciones por una golpiza simplemente por estar participando y también en esa época nos tocó presenciar cómo entró el ejército a a a a calmar a la gente de la universidad en el estado de Michoacán y derrumbar la la dirección de un rector memorable que era Eli de Gortari quien por cierto era tío del que luego sería presidente de la república Salinas de Gortari claro este Eli de Gortari era otra cosa totalmente distinta bueno pues así se dan otras incursiones en otras partes y y y y la vida política del país empieza a a a tomar ciertas efervesencias mientras tanto la central de estudiantes democráticos empieza a crecer a crecer a crecer de tal manera que realiza ya sus congresos en Culiacán Sinaloa donde también me tocó participar y en la ciudad de México donde no fue posible ir porque este ya para entonces la 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 el gobierno tomaba medidas para evitar el desarrollo de la juventud mientras nosotros en Baja California este seguíamos con nuestra vocación múltiple la vocación literaria la educación educativa la preocupación por la historia y el arte muchos de los jóvenes entonces fueron gente que participaba puedo decir incluso y yo estoy seguro que no se molestará porque lo diga gente como como el maestro este Enrique Viceño López que entonces era dirigente de una escuela secundaria de la ETI y luego estuvo en la preparatoria y luego hizo su carrera universitaria Fernández Enrique Olmos 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 Cañedo un un compañero de apellido Olmos muy brillante muy inteligente que después se fue a la Ciudad de México y allá se quedó Jesús Raúl Anaya Rosique que ganó el primer lugar en el concurso de ensayo de la Universidad Autónoma de Baja California con con un trabajo brillantísimo para su edad era entonces dieciséis años y después fue presidente de la Federación de Estudiantes y después fue un líder radical de izquierda a nivel nacional nuestro nuestra situación llega en esto llega el sesenta y ocho y con el sesenta y ocho la terrible crisis en la que primero nos desinforman los medios de comunicación no era posible saber exactamente qué estaba pasando en el país y particularmente durante los días saciagos de mil novecientos sesenta y ocho entre julio y octubre porque la prensa lo negaba todo cómo nos enterábamos de lo que estaba pasando por los activistas que venían aunque yo en lo particular me había tocado participar junto con otros compañeros en el en la manifestación del veintiséis de julio de que llegó del de la llegó de la del salto del agua al hemiciclo Juárez en conmemoración del del aniversario de la revolución cubana el veintiséis de julio del sesenta y ocho encabezada por un compañero que aunque había nacido en México había estudiado aquí en Tijuana había sido alumno de la prepa federal y ahora estaba en la escuela de derecho y luego vimos cómo llegó la manifestación del Politécnico protestando por arbitrariedades que había cometido la policía y especialmente el cuerpo de granaderos con estudiantes del Politécnico y se unieron las dos manifestaciones y decidieron ir juntas hacia el Zócalo en ese momento el que lideraba la la manifestación universitaria del veintiséis de julio por la revolución cubana le pidió a la gente que no se moviera hacia aquella parte sin embargo fue de los primeros detenidos acusados de 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 agitación y de provocación de los movimientos permaneció varios meses en la cárcel en fin quisiera señalar que bueno pues hubo otras cosas importantes este escribíamos periódicos hacíamos conciertos de música clásica recitales de poesía en fin todo este tipo de cosas y quisiera señalar finalmente que que con el sesenta y ocho no termina el movimiento con el sesenta y ocho se da un cerrojonazo brutal a un movimiento estudiantil que va a acabar con las organizaciones que se ponen en crisis incluso la propia jc y el propio partido comunista y otros grupos de ahí en adelante se se abren dos vertientes de la militancia izquierda unos hacia la búsqueda de del cambio a través de las armas y otros y otros por la vía democrática en la búsqueda del voto finalmente cuando termina su gobierno Díaz Ordaz y que llega y es y es ungido Luis Echeverría Echeverría pone a prueba esta nueva situación la llamada apertura y muchos de los líderes del sesenta y ocho y de otros años se acogen a esta apertura para para vivir para tener su para resolver su propia situación personal y otros no otros después del del 10 de junio se van hacia la guerrilla y son reprimidos brutalmente entonces hay dos políticas dos dos políticas que se organizan en esa en el inicio de esa década que son la de la oportunidad la de cooptación de la gente de izquierda y la de la mano dura que se va a conocer como la famosa guerra sur bueno y ahí termina esta etapa los que éramos adolescentes a principio de la sesenta pues maduramos cambiamos estudiamos carreras formamos familias y y continuamos de maneras distintas pero siempre con el mismo objetivo luchar y buscar y trabajar por un cambio democrático para nuestro país eso es cuanto quisiera yo decir hoy este no solamente vivimos de nuestros recuerdos sino que pensamos que todos ellos pueden darnos elementos para formar y y trabajar por el desarrollo democrático del país en nuestra época es cuanto maestro muchísimas gracias por su por su ponencia por por compartirnos pues esta crónica esta memoria de lo que fue la izquierda juvenil en la Tijuana de los de los años sesenta porque vaya sin lugar a duda esa década de pronto de pronto centramos nuestra atención ya no digamos en un solo año sino en un en un único evento en la noche de de Tlatelolco al ver el historiador Alberto del Castillo Troncoso dice bueno pues es que hay más no este el 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 la efervescencia de la época lo que supone un cambio generacional lo que supone una coyuntura para la historia del México ya no digamos del México contemporáneo del México reciente de ese de ese México que efectivamente podemos leer de ese México que podemos leer a partir de un antes y un después no se restringe a los acontecimientos de una noche este por supuesto quizá los más los más visibles por lo que sucedió en la plaza de las de las tres culturas pero es un asunto también es un asunto nacional es un asunto regional es un asunto de índole local es decir el cambio generacional no se da por lo que sucede en la noche sino por cómo se por cómo se construye una o toda una generación la generación este de la cual usted nos acaba de hablar de eso que usted denomina grosso modo la izquierda juvenil en la Tijuana de los sesentas es quizá una de las generaciones sino es que la generación más crítica este que podamos tener que podamos observar que podamos tener hasta ahorita tanto en Tijuana como en el país porque vaya por todo lo que ya usted comentaba no este las participaciones que tenían los círculos culturales simple y llanamente ese activismo socio político y cultural que sí sí marca un antes un antes y un después y que por supuesto pues no se restringe a lo que sucede en la noche del 2 de octubre del 68 no se restringe tampoco la plaza de las tres culturas en la ciudad de méxico este y tampoco se restringe a lo que sucede en el 72 cuando lo del jueves de corpus es toda una época es todo un proceso es toda una coyuntura que vaya pues ha marcado ha marcado la historia del país o en este caso a partir de su de su exposición bueno pues también vemos que la historia de de esta ciudad porque nos nos regaló por decirlo en el por decirlo de alguna manera y en el mejor sentido de la palabra pues nos regaló a una de las generaciones el más intelectuales que que podamos apreciar y sobre todas las cosas pues más crítica y más activa en esto de la política pero también de la historia del arte y de la cultura así es de maestro muchísimas gracias por su por su intervención muchísimas gracias por por darnos ciertas luces sobre este tema que efectivamente hace falta que que estudiemos un poquito un poquito mejor a con mayor profundidad es este pues gracias gracias por haber estado con nosotros no me resta más que despedir y de nada cuenta agradecer a nombre del vigésimo tercer ayuntamiento de Tijuana presidido por nuestra alcaldesa Carla Patricia Ruiz Macfarlane gracias a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura y por supuesto del archivo histórico de la ciudad a usted y a nuestro público por haber atendido puntualmente la conferencia de del maestro Ortiz Villacorta y vaya gracias por seguir puntualmente también el resto de las actividades de del simposio de historia de Tijuana y por supuesto del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Profesor, maestro, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a usted y felicidades al ayuntamiento e IMAG y a usted por esa brillante labor. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.